¡Suscríbete al canal! En los días de sol no hay muchos en el sur, así que hay que aprovecharlos. Y nada mejor que pasarlos navegando. Hoy nos espera una entretenida jornada de pesca recreativa. Porque la vida no se trata solo de trabajar y producir. A veces hay que darle su merecido espacio al disfrute. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que rodeado de naturaleza? La que te alegra por cosas simples y te conecta con la vida de manera única y diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la pesca. METRI. Pesca Recreativa. Nos encontramos hoy con todo el equipo y amigos en la zona de METRI y su caleta, en el inicio de la famosa carretera austral, aproximadamente a 26 kilómetros al sur de Puerto Montt. Esta caleta de pescadores es famosa tanto por sus hermosas playas como por la escenografía que la rodea, convirtiéndose hace algunos años en un importante destino turístico para la décima región. Tanto METRI como las caletas aledañas cuentan con una importante tradición pesquera que se remonta a muchos años atrás. Estamos en pleno verano, los primeros días de febrero, y vinimos a disfrutar de la pesca con los amigos, la pesca de Lucio. Esperamos que sea un día muy bueno, que haya muchos piques y que, bueno, lo más importante es disfrutar entre nosotros y compartir. Una geografía submarina maravillosamente accidentada conforme el lugar perfecto que atrae a diversas especies de peces, encontrando refugio y alimento en las formaciones rocosas tan características de este lugar. A sólo unos cuantos kilómetros de aquí podemos encontrar sitios de interés arqueológico que comprueban la historia de su abundancia en recursos marinos, expresándose ésta en la forma de corrales de pesca. Una técnica milenaria que consistía en estructuras de piedra organizadas de forma semicircular, con varas y ramas, construidas en la zona intermareal. Los antepasados que habitaban o pasaban por la zona, buscaban que al subir y luego bajar la marea, las trampas de piedra se ocuparan de peces y crustáceos, quedando estos atrapados para su posterior consumo. Este arte de pesca comenzó en el sur de Chile, utilizada por grupos indígenas, y siendo posteriormente adoptada por habitantes de Chiloé. Tanto Metri, como las caletas aledañas, Gutiérrez, Larena, Lenca, entre otras, son zonas conocidas por ser buenos puntos de pesca, albergando en sus aguas peces como el rollizo, róbalo, salmón y una gran abundancia de molumpios. Comenzamos la jornada distribuyéndonos en las dos lanchas, donde tratamos de ampliar la zona de búsqueda de los peces. Siempre hay zonas calientes donde pueden estar ubicados los cardúmen, pero no se sabe hasta que se comienza a pescar. Empezamos a ocupar diferentes técnicas, diferentes profundidades y señuelos, y constante comunicación entre las dos embarcaciones, como para acotar un poco más la zona y buscar los puntos calientes de pesca. Sin desmerecer el primer pique, esperamos que la mañana nos depare algo mejor, para ver si tendremos almuerzo o no. Estaba pasando. Tuve la suerte de tener el primer pique de la jornada. Picó alrededor de los 15 metros de profundidad, ya que estaban picando los cascajos muy profundos, así que tratamos de levantar un poco los señuelos. Y se trató de traer a la calma, dentro de lo que se puede, y logramos echarlo arriba. Una combinación que no había funcionado tiempo atrás también. Ahora sí, con este salmón nos vamos contentos a ver cómo le ha ido a la otra lancha. En el siguiente bloque, veremos cómo se filetea y prepara un salmón chinook. Y les mostraremos las profundidades de Metri haciendo caza submarina. Sigue con nosotros aquí, en este nuevo capítulo de A la Pesca. Parece que la otra lancha tiene un pique. Veamos cómo les va. Empezamos a pescar en la mañana y enseguida tuvimos los primeros avisos. Fueron unos pequeños piques, pero no se había logrado clavar el pescado. Hasta que de repente, pum, fue un pique más fuerte, soltó el clip del downrigger y empezó la pelea. Beto empezó trabajando el pescado y cuando ya lo acercamos al bote, me pasó la caña a mí para ver el poder acercarse. Nosotros los salmones chicos, medianos, generalmente los sacamos con la mano, directo sin arponiar. Pero esta vez no sé qué pasó, el salmón llegó, estaba mal enganchado, llegó y se fue. Desgraciadamente la pesca en enero acá a veces es así. Son periodos cortos en que tienes tres, cuatro piques y luego la pesca para. Por eso era tan importante levantarse temprano y aprovechar estas oportunidades. Desgraciadamente se nos fue. Estamos casi listos a retirarnos. La pesca estuvo más o menos, pero la tarde pinta prometedor. Ya tenemos algo ahí para el almuerzo, así que todo bien. Vamos de regreso hacia la costa para encontrarnos entre todos y hacer algo juntos para el almuerzo. Bueno, después de todo no nos fue tan mal. Pudimos sacar este maravilloso ejemplar de salmón chinook para alimentar a todo el grupo. Un buen y rápido fileteo por el maestro Max, con sus movimientos seguros y un buen cuchillo, para dejar expuesta esta maravillosa carne, con su color naranjo característico. Y ya empieza a despertar el hambre, que da el estar en el agua desde tan temprano. Todo por capturar este maravilloso premio. Mis felicitaciones al Max, el fileteo le quedó perfecto. Un corte perfecto, pudimos disfrutar de un salmón fresco, salvaje y nada que decir. Le quedó perfecto. Se nos viene un rico salmón salvaje a la parrilla. Un plato rústico, fácil y delicioso. Como se dieron cuenta, nos gustan harto las papas fritas. Tratamos, igual que el capítulo anterior, tratamos de sacar un almuerzo rápido y porque se viene una jornada de buceo en la tarde, así que teníamos que reunir un poco de energía. Hasta Parasachimi nos alcanzó. Por esto y mucho más, vale la pena despertarse temprano para salir a pescar. Pesca submarina, papá. Vamos con todo, con esos rollizos. La caza submarina es una forma de pesca ampliamente realizada en las costas de Chile y que tiene la particularidad de ser un tipo selectivo de pesca y a su vez sustentable. Este tipo de caza se realiza en amnea, es decir, aguantando la respiración bajo el agua, descendiendo los metros que sean necesarios para recorrer los fondos marinos en busca de la presa seleccionada. Solo uno o dos minutos de suerte para dar un disparo certero con el arpón. Así, conectado y consciente, te provees de tu propio alimento, que a su vez te lleva a competir contigo mismo y superar tus límites. Lo que además resulta, si tienes suerte, en consumir alimentos frescos sin ser parte de la devastación inescrupulosa de nuestros mares. Si vas a realizar este tipo de pesca, es importante que procures nunca ir solo, que te informes sobre las tallas mínimas, vedas y sobre la cantidad de ejemplares que puedes extraer de una zona. Lo demás es disfrutar y escuchar tu cuerpo y al agua. Preparamos el equipo, nos pusimos el traje y nos tiramos al agua, que era lo que veníamos a hacer de un comienzo. Nos encontramos con la sorpresa de que el agua estaba turbia. Así que empezamos a movernos, de repente aclara un poco más el oficio, hay zonas donde hay más corrientes de agua y se logra un poco mejor de claridad. Pero logramos encontrar una zona que se veía un poco mejor, que era mejor para los camarobras porque está un poco complicado. Y se logró encontrar rollizos, cascajos siempre hay harto, pero andamos en busca del rollizo y congres. El sur a veces en el verano nos regala estos días que son muy especiales. El viento se calma y el mar parece realmente una piscina gigante. Y son zonas muy especiales porque si bien arriba hay capas de agua turbia que traen esta vida y todos estos nutrientes que todo el mar necesita y toda la vida necesita, abajo nos encontramos con termoclinas, que son capas de diferentes temperaturas de agua que nos permiten tener diferentes claridades de agua. Entonces se producen buceos muy especiales donde en la superficie tienes agua muy calentita para descansar, el mar muy calmo y puedes hacer bajadas a profundidades más grandes, más tranquilos y encontrar bonitos peces. Rollizo. Nombres comunes, camote, camotillo, chuto. Tamaño, hasta 51 centímetros de largo. Peso, 1.6 kilogramos. Alimentación, peces pequeños, moluscos, crustáceos y anélidos. Vamos a una zona acá, hierbas buenas, la picada 004. Va a estar bueno. Vengan. Ya cuando se termina la jornada de buceo, uno siempre ya está pensando en qué viene de comida, porque son largas jornadas y agotadoras. Así que, a agotación de todo, se hizo un ceviche rollizo y no se diga más. El rollizo es un pez muy noble, que habita casi toda la costa de Chile y que he hecho en ceviche es exquisito. Así que, con esta técnica de la pesca submarina, que es tan generosa, nos permite seleccionar los peces que queremos capturar, tener un impacto muy bajo en el medio y además poder tener nuestro alimento de una manera súper consciente, súper efectiva y activa. Se nos viene la última parte de este capítulo. Y les mostraremos cómo preparar un delicioso ceviche de rollizo y mucho más. Sigamos conectados aquí, en Alapesca. ¡Gracias! 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 El ceviche es una preparación que es súper generosa, porque al final teniendo ciertos ingredientes siempre te va a quedar bueno. Algo de morrón, ojalá algo de ají, cebolla, pero básicamente sal, cilantro, limón, en este caso le pusimos palta y sobre todo la textura de un pescado fresco y rico siempre va a facilitar que el ceviche quede exquisito. Cuando el rellizo está así de fresco y sin espinas, lo puedes cortar en trozos grandes que te dan una textura muy buena y en este caso hicimos una trilogía que es clave para el ceviche, que es cilantro, jengibre y limón. Ya estamos terminando la jornada, aunque no hubieron muchos piques, la pesca estuvo muy entretenida con los amigos, disfrutamos mucho, comimos rico, pescado fresco, nada que decir, a Coco le quedó espectacular el ceviche. Y nada, eso, disfrutar, para la próxima será mejor la pesca, pero lo importante lo hicimos, que fue compartir las experiencias entre nosotros. Aprovechando que estaba por salir el ceviche, no lo dudé, prendimos la cocinilla e hicimos un saltadito ahí que eran hartos los comensales y hartos los buzos, así que pasó susto. No queda más que agradecer a los amigos por haber venido, a Yayo, al Max, al Andrés, al Juan y al Dani, por toda la energía, por toda la sabiduría, por todo lo que aportaron a este día y por lo bien que lo pasamos. Así que un abrazo grande, ojalá que esto se repita o que nos encontremos en el mar. Comenzamos a regresar y le damos cierre a lo que fue una increíble jornada de pesca recreativa en las abundantes y hermosas aguas de Metri. Siempre es gratificante las últimas luces del día, los atardeceres, disfrutar de los últimos rayos del sol. Es súper rico. Y ahí compartiendo igual y mirando el partido de Chile, ya que no pudimos estar en la casa. Pero no, todo perfecto. Los invitamos a atreverse a conocer los mares, ríos y lagos del sur de Chile. Los invitamos a conectarse con el agua de manera diferente y única. Los invito a ver los capítulos que vienen y a acompañarnos de aquí en este lindo proyecto. Se nos vendrán nuevas aventuras, vamos a seguir mostrando el ciclo de los salmones, mostrando lo que nos apasiona de la pesca, así que los invito a que nos acompañen en las aventuras. Y vean todas las sorpresas que tendremos en un nuevo capítulo de A la Pesca. Nos vemos en un próximo capítulo de A la Pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!